Mi viejo empedrao añora Vieron en la barriada Gabiláñez y Pastora Fue en el ato de Belén, donde aparicio empezó Y donde jugó también, quien grande se convirtió Pues el bojo al empedrao, el maracaibo de ayer Se echó a brotar de mi ser, brotaría por todos lados Pues el ambiente ha cambiado, todo es diferente ahora Y de los tiempos de flora, solo el recuerdo apenas Y a sus calles me espojaron, de sus nombres maracuchos Nombres que hoy recuerdo mucho, y que por fio yo gustaron La calle Santa Lucía, vieja calle Monacciona Ojalá que prendió Lucía, la fiesta de la patrona Cuando vos fué al empedrao, el maracaibo de ayer Se echó a brotar de mi ser, brotaría por todos lados Pues el ambiente ha cambiado, todo es diferente ahora Y de los tiempos de flora, solo el recuerdo ha quedado La calle Losaposí, buen hombre tan familiar Que los viejos del lugar, las viven llamando así La punta vieja es un sector, simpático, rinconcito Recuerda a tu cambenito, tus bailes y sus tambores Cuando vos fué al empedrao, del maracaibo de ayer Se echó a brotar de mi ser, no tan guía por todos lados Pues el ambiente ha cambiado, todo es diferente ahora Y de los tiempos de flora, solo el recuerdo ha quedado La calle Losaposí, los agachados, nombre por demás o coso Recuerda que fue chistoso, de aquel mi viejo empedrao Por ahora no me pido antes, jamás yo podré olvidar Y me invito a recordar, muchas cosas fascinantes Cuando vos fué al empedrao, del maracaibo de ayer Siento brotar de mi ser, brotaría por todos lados Pues el ambiente ha cambiado, todo es diferente ahora Y de los tiempos de flora, solo el recuerdo ha quedado Cuando vos fué al empedrao, del maracaibo de ayer Siento brotar de mi ser, no tan guía por todos lados Pues el ambiente ha cambiado, todo es diferente ahora Y de los tiempos de flora, solo el recuerdo ha quedado